Muy buenas mis creacioneros, creacioneras, hoy os traigo como empaqueto yo mis jabones cogemos el papel film, colocamos el jabón, lo cerramos quitando el exceso, este para otro y lo cerramos así y así, le damos con la pistola y así nos queda bien cerradito el jabón, os enseño como van quedando veis y quedan todos bien bien cerraditos es importante que cerréis así, sobre todo los jabones que son de glicerina, estos no son de glicerina son de aceite, bueno de aceite y sosa, pero los de glicerina sí que hay que cerrarlos bien en papel film o algo porque si no se secan, se secan muy rápido ¡Gracias! ¡Gracias!